Las bandas y sus músicos, sus artistas, las artistas buscan en cada expresión tratar de llevar adelante sus diferentes mensajes, sus diferentes propuestas artísticas. En este caso las bandas representan mucho de lo que es la vivencia de cada una de las barriadas de nuestro país y de nuestra América. Representan un gran grito de expresión de cada uno de esos sectores populares que muchas veces son perseguidos y muchas veces son reprimidos por las fuerzas policiales, por los gobiernos de turno, por un sistema corrupto que intenta doblegar a cada uno de nosotros y nosotras. Las bandas y sus músicos y los artistas y las artistas construyen la historia, son parte de un proceso histórico que nos hace analizar nuestro contexto del presente y saber por qué llegamos a ser lo que somos y por qué hemos transitado un proceso histórico que nos trajo hasta aquí. Las bandas y sus músicos y sus artistas son parte de esos procesos históricos, son actores sociales permanentes. Y por eso el under es tan significativo y tan importante, porque el under a través del rock como expresión intenta mostrarnos e intenta visibilizar todas esas expresiones históricas y también de nuestra realidad actual. Y es con ese objetivo, principalmente, como ya dijimos, cuando surge la iniciativa de un grupo de chicas o chicos para armar su primera banda y tratar de llevar adelante sus acordes con la intención de hacerlo conocer con sus amigos y amigas, compañeros y en algún lugar donde puedan presentarse, a partir de ese momento construyen historia, construyen historia y no solo eso, sino que también buscan ser actores fundamentales dentro de la escena del rock y del under. Por eso este espacio que llamamos rock subterráneo tiene ese objetivo, principalmente dar difusión, dar lugar a cada una de esas bandas que en los diferentes lugares del territorio americano intenta elevar sus mensajes. Bienvenidos a una nueva edición de esto que llamamos rock subterráneo. Para dar inicio ya a la difusión, a este espacio de difusión de las diferentes bandas, siempre hacemos un recorrido por diferentes géneros. Partimos casi siempre de géneros un poquito más like y vamos elevando el nivel de sonido y brutalidad y siempre cerramos con algunas bandas más potentes. Como ya dijimos, el rock tiene innumerables géneros, innumerables géneros. Y cada propuesta y cada banda tiene una característica particular. Y esa característica particular es lo que le da la identidad propia de cada banda. En este caso vamos a hablar de una banda que hace punk rock y que son de la provincia de Neuquén. Esta banda ya tiene un par de años trabajando. Desde el año 2017 cuando surgió como un grupo de amigos que, como toda banda, unen sus fuerzas para empezar a hacer sus primeros acordes, sus primeros covers y ahí darle forma a lo que va a ser esta banda llamada Los Picapiedras. Pica Piedras, Pica Piedras Punk. Así lo van a encontrar en sus redes sociales. Es una banda que nace, como ya dije, en el año 2017. Está integrada por Erwin Alegría en guitarra, Miguel Valdebenito en batería y coros y el Cheche Wenufil en bajo y voz. Este trío compone lo que son Pica Piedras Punk, una banda de Neuquén capital que recorre los diferentes suburbios, rincones y lugares donde se permiten el encuentro con amigos, compartir cervezas y alegría y sobre todo mucho rock. Pica Piedras Punk es un trío que ya tiene varias canciones de su propia autoría. Si bien no han logrado grabar su disco de estudio, se encuentran en ese proceso, en ese camino. Han logrado ya materializar mucho de ese esfuerzo propio, plasmado en diferentes canciones de su propia autoría y que están próximos a grabar en su disco que, por supuesto, estará circulando a partir del momento en que logren este gran esfuerzo, que es grabar un material discográfico. Ya sabemos, como lo hemos compartido en el programa anterior, mencionando al fanzine como una herramienta de comunicación, los demos son una herramienta de comunicación. Grabar ya sea desde un ensayo en la sala de tu casa, donde la banda se junta para ensayar, lo grabás y a partir de ese momento el material empieza a difundir. Por suerte hoy, en nuestra actualidad, tenemos redes sociales, plataformas como de internet, donde podemos descargar muchos de esos videos de tocadas en vivo, a través de los cuales podemos conocer bandas que presencialmente no podemos ver. Esta banda de punk rock, a través de sus canciones, expresa sus vivencias personales, de sus miembros, de su grupo de amistades, de amores y frustraciones. Es muy interesante porque es una banda que denota mucha alegría en su propuesta de punk rock. A continuación, nosotros vamos a compartir un fragmento de un recital que se dio en la provincia de Neuquén, en la cual ellos se hicieron una presentación. Rescatamos algunas canciones, de las cuales tuvimos que recortar por el tiempo acotado que tenemos en el programa y que vamos a compartir con todos ustedes a partir de este momento a través de la pantalla de Giramundo. Esto es Picapiedras Punk Rock. ¡Gracias! 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 ¿Sabe su lina para los 5 votos que están representando la confidencia? ¡Gracias! 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 Bien, ahí compartimos material de Pica Piedras Punk Rock, esta banda de la provincia de Neuquén y que hoy hemos tenido el placer de poder compartir aquí y de traerlo a este programa. Así cerramos este primer bloque de la jornada de hoy y ya vamos a una pequeña pausita y volvemos ya para cambiar de lugar en nuestro territorio. ¡Gracias! 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 Esta banda en sus inicios nació con el nombre de Fire of Guns en el año 1998. Son oriundos de la localidad de Arapa en el estado de Seara en Brasil. Con el correr de los tiempos fue fundada por Daniel Michel Lidenio quienes son sus miembros fundadores. Y con el correr del tiempo esta banda fue, digamos, mutando en cuanto a género musical y en cuanto a nombre y expresión lírica. En el año 2002 la banda cambió de su nombre en inglés a llamarse Armas de Fuego. Armas de Fuego, ¿sí? Es un nombre mucho más característico, más de nuestra América del Sur que otra cosa. Entonces, en este caso, Armas de Fuego es una banda que nació prácticamente con este nombre en el año 2002, más allá de su pasado que se remonta hacia el año 1998 cuando surgió este grupo de jóvenes que decidieron armar esta banda. Esta banda tiene la propuesta de hacer Hardcore Punk. Es una propuesta muy sólida, muy fuerte. De tantos años de trayectoria han logrado consolidarse en la escena under de ese país. Tiene una posición política ideológica súper, súper definida. Son militantes sociales, muy, muy comprometidos. Están con una línea muy clara dentro de lo que es el anarquismo, según sus propias expresiones. Más identificadas con la corriente original de lo que fue el surgimiento del punk, que sabemos que fue el surgimiento de una movida netamente contentataria y antisistema. En este caso, esta banda tiene esa lógica. Tiene una impronta súper política en sus canciones, un gran grito de resistencia, pero también de denuncia contra la violencia sistemática. Tercerida por la policía del Brasil en contra de los barrios populares y las favelas. También está una gran denuncia contra el sistema implantado por el gobierno neofascista y neoliberal del Brasil, dirigido, encabezado por Jair Bolsonaro. Y sobre todo, manifiesta en sus canciones muchas de las vivencias que atraviesan los sectores más desfavorecidos, sectores marginales y empobrecidos del Brasil. Así que esta banda es una propuesta muy buena que ha logrado sacar su primer disco allá por el año 2017. Actualmente, esta banda, llamada Arma de Fuego, está integrada por Deño, quien está a cargo de las voces, Maxson Ferreira a cargo de la guitarra, Josué Oliver en bajo y Klaus Vasconcelos en batería. Ya para ir cerrando la descripción de esta banda llamada Arma de Fuego, considerar que el hardcore punk es para ellos una herramienta de protesta. Sus consignas están claras y desde su base anarquista buscan la consolidación y la igualdad de una gran masa social que busca un proceso revolucionario. Eso manifestado en sus propias palabras, que dicho proceso revolucionario debe darse por la construcción de un poder, un poder que nazca desde abajo y que realmente promueva un acceso a una justicia social y hacia una redistribución más equitativa de los bienes que tiene ese poderoso Brasil de nuestra América, que es uno de los territorios más vastos y más extensos de nuestra América. Esta banda, Arma de Fuego, nos pasó algún material que nosotros vamos a compartir a continuación. Vemos estos videitos, escuchamos esta muy buena banda y volvemos para ya cerrar este bloque, este segundo bloque de este programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ideológico, económico, político y social entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo dividido en dos. Y por un lado, esto está representado con dos perritos, Lassi, un perro que salía en la tele, un perro coli, divino, y Laika, una perrita callejera que mandaron al espacio, fue el primer perrito en el espacio, no sé qué querían demostrar, pero bueno, lo hicieron. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pobrecita, 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 pobrec La ley llena de dos estrellas congeladas y uguenizadas Es una desesperación Es una desesperación Yo llego mi mundo del polígulo Yo llego mi mundo del polígulo Yo llego mi mundo del polígulo La ley llena de dos estrellas congeladas y uguenizadas Es una desesperación Yo llego mi mundo del polígulo Es una desesperación Es una desesperación Es una desesperación La ley llena de dos estrellas congeladas y uguenizadas Es una desesperación Es una desesperación Es una desesperación La ley llena de dos estrellas congeladas y uguenizadas Es una desesperación La ley llena de dos estrellas congeladas y uguenizadas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.